Aquí va la serie de ¿Qué trata? La idea, básicamente Juan y yo creamos Abarca, lo invitamos Y la gente nos demostrara sus varios talentos que tiene Hay gente que sabe dibujar muy chingón Sabe cantar, sabe hacer trucos Hay de todo en este mundo y quisiéramos conocerlos A ver, después de que salgas aquí no va a pasar nada O sea De hecho, es cierto O sea, vamos a hacer como clasificatorias Eso podría ser para... Este es el chilo Estaría cool Como que el mejor de cada uno pasa una final y la verga Y al ganador, todos hacemos una coperacha Y le damos un dinero Ey ¿Va? ¿O no? ¿O nada? ¿Un aplauso? El battle pass Hablando de battle pass es un juego de la nivel latina ¡No! ¡No! Por ejemplo, yo me volteo El tipo puede seguir Pero si se voltea y yo estoy volteado Bueno, descuenta como dos Y dos de nosotros se voltean Ya cuenta como Ok, ya para Ajá, ahí te sales Pasemos al primero Pasemos al primero Va, 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 va Hola, bien Eh, yo estoy presentando una vez Tres veces Tus talento es contar, güey Tus talento es contar Saben contar, güey No mames, cabrón A ver, cuéntanos un poquito acerca de... Ah, tú eres el del niño otaku, ¿no? Ajá Entonces que me empezó a hablar Me llegó con cosas de que Ey, a ti te gusta el anime, ¿verdad? Y yo, sí, veo anime Llegó en el almuerzo Y se me sentó al lado Con un anime Que, ni onda Ni madre Pero es que mis amigos Amigos Me dejaron de hablar Porque dicen Ah, no Porque pues sí, ya no los dos raritos, güey Dijo Ah, pues tú ya vas muy bien con él Y que la cosa ¿Por qué no te vas con él? No sé Como que me ayuden Como que se relajen Sí, se relajen El niño otaku me dejó de hablar Y resulta que como yo tenía clases con él Tenía una clase con él Resulta que me tocaba mirarlo a diario El caso es que llegó un día donde lo miré Y me dice Ey, ¿qué pasó? ¿Todo bien? ¿No te sentiste ofendido por nada? Y nada Como que volteó bien De que No, chiquita madre Y se fue Y resulta que al rato Me llamaron de la oficina Verga Y De, tú sabes que aquí La oficina son De que Si te llaman Es porque hiciste algo malo El caso es que Me llamaron Y que Supuestamente que me iban a meter De que no una enuncia Pero como que me iban a meter Un problema grande Y me iban a suspender Por cyberbullying Ah, chiquita madre Entonces Yo le dije No, no, nada Yo no Yo nada más dije Que no quería estar con él Y entonces El rato así se puso De que Supervictima De que Supervictima De que le estaban diciendo Como Que permo Y cosas así Porque pues Era lo que le gustaba Y que No se lo estaban respetando Por eso Casi me suspenden Creo que me iban a suspender Creo que dos semanas Lo que terminó pasando Fue que Vieron Vieron tu video Dead Y vieron que no hicieron nada A ver Tú te vas Vamos a hablar con él No tengo huesos en la oreja No tengo huesos en la oreja No puedes doblar aparte de una abeja asi es facil a ver tu marcaslo no bueno no puedo girarla tanto a ver tu otra vez dumbo juan se puede hacer un taco de carne a ver tu juan tu tienes unas orejotas se acuerda del movimiento que hacia con el estomago puedo hacer olas con el estomago a ver es solo el estomago a la virga a ver tu barca tu lo puedes hacer no ni de peda a ver la neta no barca cogiendo tambien es otro que es por ser muy flaco tengo se me salen los besos de atras a la madre osea se podria decir que tu eres un bug completo si el niño bug me gusta ese nombre esta bueno eh esta bueno puedo sacar estos huesos a la madre y puedo abrir la nevera con estos ok esta bien veamos al siguiente eh amigo como estas eh tiene buena camara eh su talento es grafitear el fondo te llamas juan eh juan no ese fue un primito castroso que una vez a la madre wey ese es un primo muy castroso eh puto cholo wey no no osea osea no le basto hacer eso tambien hizo esto a la virga a la virga wey a la madre es vandalito no voy a mudar de casa me salí con mis padres y lo que puedo hacer es esto ah puede mover los ojos a la si bueno pues a ver juan hazlo pues pero ya te puedes salir si quieres hola 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 que onda bro hola juan como estas si lo conoce no mames bueno eh tengo un repertorio tengo tres talentos ok beatbox tocar la guitarra cantarles una canción o narrarles una canción con un ritmo en guitarra la tercera la tercera me suena interesante la tercera ok espera traigo la guitarra estaba yo en el campo viendo hacia el sol la vi a ella con un vestido blanco entonces ella me miraba con tan resplandeciente mirada yo le dije hola ella me dijo adiós yo corriendo lloraba le decía a mi mamá oh ma me han rechazado yo quise creerla pero ella no me quiso a mi lastimosamente tendré que ir aplaudirle la mano a su padre hay dos talentos más no a ver a ver canta cambia cambia la intro comienza así no yo pienso que no son tan inútiles copyright las noches de marcha así que yo no intento discutírtelo lo sabes y lo sé al menos quédate solo esta noche prometo no tocarte esta segura tal vez es que me voy sintiendo solo porque conozco esta sonrisa tan definitiva muy bien si quieren ver el beatbox pues también se los puedo el niño orquesta jajajaja 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 jajajajaja jajajajajaja jajajajaja es una pregunta una la respuesta es la idea una cuida es el talento que dije fue dibujar y hay como extra hacer beatbox dibujar mientras haces beatbox dibujar mientras haces beatbox a ver dibújanos así rápido a nosotros tres a nosotros tres puede ser aparte o puede ser juntos ya tú te la decides oh oh shit yeah dad oh oh shit yeah dad que como usted que ustedes lo iban a hacer de que parecido yo quise hacernos a los tres pero como personaje de Bob Esponja ahhh 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 tú ya work dale ahhh ahhh ¿qué te lo compré? parecido Solamente sé quién soy yo Pero dónde está Quién es Juan y quién es Barca Este es Juan Me quería hacer como Harry Potter Pero no me salió Ahí está Este es Barca de acá Porque ahí tiene la B de Barca Barca no es fácil, no es un cuadrado Espérale, no tiene la Qué delgado Aquí andas Aquí estoy yo Y Juan pues trataba de hacerle una frente grande Pero no podía y ya luego me salió Me gustó Dexter, que estás muy bien amigo Gracias, saludos a todos Barca, contéstame el mensaje Sí, espérame No es una mierda, es mi infinitum Ahí está Ya, ya te vemos Veamos tu flequillo A ver, cuéntanos Mi talento es comerme Me gusta ya No, güey Estoy bien pinche Lallado por mi internet Todo caca Bueno, a ver, cuéntanos Tu nombre De dónde eres Y EtoTalento Mierda, pinche internet culero que tengo Y cuéntanos cuál es tu talento, bro Soy de Chilangolandia Calle 6-6-30 Me gusta decirlo de mis dos talentos Hola Hola Buena Súper preparado Y cuéntanos cuál es tu talento Qué bienes hacer hoy Me puedo meter el violín en el culo Y le da un cintón Como chupa el violín Supongo que sabes tocar el violín No Sí, ahora estoy un poquito nervioso y vale Pero sí Échale La de boca yo te amo Por favor Es increíble la capacidad Fantástico Fenomenal No escucho ni medio Soy sordo Estamos diciendo Un poco más fuerte Que es increíble La capacidad De los agujeros Claro Afirmo No, pero sí Ah 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 A ver Ahora calladita A ver 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 Tengo orzuna para servirte. ¡Ay, perdón! Tengo 18 y soy de Querétaro. Mi talento es rapear freestyle. Ah, ok, ok, ok. Pero tenemos que decir palabras, ¿no? Y luego tú rapeas con esa palabra, ¿no? La primera palabra va a ser palabras. Hoy vengo a decirles la palabra más especial que cuando te haces la circuncisión te va fatal, por eso te van a meter por el embudo, por el cuello. Ok, ok, a ver. Creo que tal vez el problema fueron las palabras, ¿no? Sí, sí, a ver, no sé. Control, control. Control. Hay a veces que pienso que ella no me ama, pero a veces que tenía el control en su mano yo le temía e incluso la amaba, pero cuando ella me dejó, me dejó roto y con el control desbocado y en las ramas. Ok, es que rimaste con la otra palabra. Yo lo escuché como poesía. Ok, gorra, gorra, gorra. Y más con gorra, gorra. Yo tenía mi identidad cuando yo iba para allá. Mi gorra es la única que me hacía liberar incluso animal y subir hasta la cima. Por eso el rap y el freestyle son mi alegría. Bueno, si me ponen en base... Es que si tú estás mamando, güey. Es que si te estás mamando. Lo podía hacer mejor, pero pues ando nervioso. Sí, no se entiende hermano, no se entiende. Está bien, pero está bien, está bien. Tengo 18, estoy de Guadalajara y mi talento es hacerle como... ¿Ya ven las narices de los payasos cuando le pica? Entonces se dice él así con la boca. ¡Ganó, güey! ¡Ganó, puta madre! ¡Ganó, güey! ¡Ganó! Tiene premio, güey. Tiene premio. ¡Ganó, puta verga, güey! Eres muy bueno. ¿Puedes estarla de nuevo, por favor? Ok, pregunta importante. Pregunta importante. ¿Te ha servido de algo eso en la vida? Puede vender elote sin necesidad de la bocinita. Eso está muy cool. ¿Anda trae con tu carrito? ¿No lo has usado en clase? De que todos callados y no... Sí, lo he hecho. Estamos callados en clase y de repente... ¡Ganó, güey! ¡Ganó, güey! ¡Ganó, güey! El elote estuvo bueno, güey. Sí, sí, sí. Me guardé la noche sin duda. Yo pondría al rapper. Es que al nivel del niño elote. El rapper fue una joya. Niñolote, pues ese yo... O sea, ese güey se pasó de verga. Niñolote. Vamos a decir el por qué de nuestro voto. Creo que voy a votar por el niño violado. Ya que me gustó mucho su... Su violín y... O sea, estaba muy cool eso, la verdad. Eso del violín y la música es muy... Muy difícil. Al menos para mí siempre ha sido difícil, así que... Pues, él sí a mi voto, el niño violado. Ok. ¿Marca? Yo voy a votar por el Da Vinci. Me gustó mucho cómo dibuja el vato. Aparte, no lo he pagado, pero pues... Sí se rifa bastante. No, pero sí dibuja muy chingón. A mí me gusta mucho el dibujo y todo eso, entonces... Sí se la hace. Me gustó. Ok. Y ahorita después de que ustedes dan motivos reales, yo digo... No, pues el elote. Pero... Creo que sí me voy por el niño elote. Ok. Porque estoy pendejo. Es que está rarito, pero está cool, ¿sabes? O sea, es algo... Sí. O sea, sí dio risa. Sí nos cagó de risa. En lo de Strapol abajo dice un comentario. Y de qué... Buenas. Esperamos que les haya gustado la primera emisión, el capítulo piloto de Falta de Talento, ¿es? Falta de Talento, claro que sí. Falta de Talento, así es. No, no falta de Talento. Si les gustó y quieren ver ya cómo se va a desarrollar esta serie, tienen que seguirnos en nuestro Switch, en nuestros nonos, en YouTube y en todas partes. ¿Algo más que decir, Barca? Adiós. Adiós.